Ahora yo doy el fruto del Espíritu, ahora yo tengo la mente de Cristo, ¿cómo renuevo mi mente? Pues renuevar la mente tiene que ver con darse cuenta, darse cuenta de esos patrones aprendidos que estamos repitiendo automáticamente. Y el patrón aprendido tiene una raíz, esa raíz es el pensamiento. La gente no se puede confiar en nadie, por ejemplo podría ser, o si soy muy buena me van a coger de boba. O sea, ¿cuál es la raíz? Y esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos de mentira, que no tienen que ver nada con oír y hacer la palabra, sino que es lo contrario, oír y no hacer. Esos pensamientos hay que ir los transformando. O sea, el cambio de nuestra vida tiene que ver con el cambio de nuestros esquemas de pensamiento. Y el cambio de nuestros esquemas de pensamiento tiene que ver con qué? Estar cimentado en el Señor, en su palabra. ¿Qué dice la palabra de esta situación? Ay, Raos, pero no me queréis. Pues mira, tengo coraje, pero yo tengo que entonces analizar lo que está pasando, cómo yo estoy aportando. Y entonces trabajar de acuerdo a lo que dice la palabra. El Señor no falla. Su palabra es fiel y verdadera. Yo recuerdo en una ocasión, muchos años atrás, cuando yo trabajaba en un sitio donde el ambiente sí era hostil. Y me acuerdo que en aquella época yo encontré el pasaje precisamente que el pastor estaba discutiendo en estos días, que es Romanos 12. Pero el capítulo completo, que ahí te habla de no responder al mal con mal, sino que responde al mal con bien. Y te habla de que si tú, la persona que está en contra tuya o tu enemigo, que si necesitas ayuda que lo ayude. Y yo me acuerdo, o sea, no estaba sufriendo mucho en aquella situación y me estaba haciendo mucho daño en algunas personas. Sin embargo, yo me centré, traté dentro de lo que más yo pude, circuncribirme a lo que eso decía. Y me aferré a esa palabra. ¿Y sabe lo que pasó? Siguió transcurriendo el tiempo y todo se transformó. El Señor lo transformó. Porque realmente donde había discordia, reinó eventualmente la paz. Donde había falta de respeto, reinó el respeto. O sea, no pagar con lo que dice la verdad de la palabra. O sea, el Señor no falla. Su palabra es fiel y verdadera. En la mañana de hoy, fíjate, algo bien interesante. Yo le pedí al Señor que me dijera, dime de qué. Y entonces yo tenía dudas entre dos pasajes. Y uno tenía que ver, Deuteronomio, que me gusta mucho. 30... Ya mismo, yo usarlo para leer ya mismo. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 en adelante. Era uno, que ustedes saben que ese es el pasaje que tiene que ver con escoge. Tú eres el que escoge. Yo estaba en duda entre ese y el que leí. Y ¿saben una cosa bien interesante? Que cuando me pongo a leer el comentario del que sí escogí, ¿saben lo que decía? Que es el mismo. O sea, ese pasaje, o sea, esto es la nueva alianza. Cuando Jesús entonces da su sermón y dice, Mira, fundamenta tu vida, cimenta tu vida sobre la roca. Y con tu palabra, esa es la nueva alianza de lo mismo que te dijo en ese momento. O sea que el Señor nos está diciendo lo mismo. Vamos a escuchar lo que dicen del Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y la provocación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, mejoró Jehová a tus planes, a Abraham, Isaac y a Jacob, en la vida, en esta vida, en la vida. Amén. Amén. O sea, el Señor en todo momento en la Biblia siempre nos da escondido. Soy yo quien tengo que esconderlo. Por ejemplo, en términos de la transformación de la mente, de la transformación y la renovación de nuestra mente, el Señor cada día, cada día, me lo está diciendo eso. O sea, tú eres el que escoge. Hace un tiempo y atrás, uno de esos días que yo me estaba dando una autoterapia, yo misma estaba ahí trabajando conmigo misma, escribí una pequeña oracióncita que les quiero leer, y está basada en 1 Corintios 2.16, que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, hoy escobo mi actitud y mi foco de atención. Hoy escobo los pensamientos con los que alimentaré mi mente. Soy yo quien escobo la vida, pues escobo la muerte. La vida es escobo pensamientos de bien, pensamientos de amor. Decido enfocarme en la presencia del Espíritu Santo en mi interior. Elijo el amor, la paz, el gozo que están dentro de mí. Acepto las cosas que no puedo cambiar con paciencia, tolerancia y ecuanimidad. Lleno de gratitud mi corazón por todo lo que es, lo que tengo, lo que hago, y por cada persona que forma parte de mi vida. Elijo aceptarme y amarme a mí misma, al igual que a los demás. Suspendo toda crítica y juicio, y escobo el perdón. Suelto aquellas situaciones o personas que son tóxicas y se las entrego a Dios. Elijo pensamientos de amor, gozo y paz. Reconozco que Dios llena mi corazón con su amor y elijo ser feliz. Decido regocijarme en este día. Que cada uno de nosotros podamos elegir el diálogo interno. Y fíjense, la cosa del diálogo interno es, en la psicología se habla, o sea, cuando se está trabajando psicológicamente en la parte de los pensamientos, hay unos pensamientos que son automáticos. O sea, la mente es un poquito bajita. Todo lo que nosotros podemos evitar estar conscientemente pensando. Imagínense que usted tuviera que decir, ok, ahora respira. O sea, el cuerpo se encarga de hacer automáticamente, imagínate, o sea, que si tú tuvieras que... ¡Ay, se me olvidó respirar! Por la memoria, imagínense, que se te olvide cosas tan básicas como eso. El cuerpo se encarga que salga automático. Pues así mismo pasa, nosotros tenemos que aprender a estar vigilantes, como dice la palabra, con nuestros propios pensamientos, porque fácilmente caemos en un circuito que no es de Dios, de pensamientos que Dios no quiere para nosotros, son pensamientos de muerte. Por ejemplo, empezar a darle vuelta, porque la mente, o sea, es paguita, o sea, de que se queda en el mismo circuito, pero cuando le da con escalar, empieza a escalar también. No llegó la persona a las nueve. Tu accidentes. Y ya tú lo ves, esa va de emergencia, y ya. Y realmente, nosotros necesitamos vigilar nuestro pensamiento. Por ejemplo, un ejercicio sencillo. Que de momento tú estés así, bien tranquilo, guiando. ¿Qué yo estoy pensando? Y algunas veces, efectivamente, es un circuito de preocupación, de angustia, a pensar lo mismo y lo mismo. Y realmente, necesitamos apropiarnos de la palabra. O sea, eso es oír y hacer. Y esa transformación de la mente basada en la palabra, realmente trae gozo y trae el punto del Cristo a la vida. Así que en esta mañana, si bien es cierto que la escritura que el Señor me dio por todos lados, tenía que ver con hacer pacto, con hacer alianza. Y yo le voy a pedir a mi hermana, a Dalmisa, para que haga una lectura que está en Jeremías 31, 31. Vamos a escuchar atentamente esa lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, en aquel tiempo declara el Señor. Yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi cuerpo. También tenemos a Jeremías 30, 31.